Ahora como se dio el desarrollo del encuentro, que lo tuvo ahí tan cerquita y que le jugó donde pudo y cuando pudo de igual a igual que haya empatado Portugal en esa jugada del final después de una pésima salida de su arquero y tras un rebote, yo creo que esto ha sido lo más justo, este empate ha sido lo más justo que Portugal en juego ha sido superior a Israel. Señores final, han igualado en Tel Aviv 3 a 3 Israel y Portugal. Es necesario el análisis de un tiempo diferenciarlo del otro.